No, 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 No. Como lo am touché. Me lastimó, porque aunque yo quiera, nunca lo perdemos. Y aunque tú me quedabas neta, con algunos años de más Cuando nunca te sabrás elevar, como lo adoró Ay, pero quieres saber más de mí, ay, que tengo que aprender Ay, ay, que te hace mi miscarita, despejó, que ya te olvidé Y, en los años que daban a razón, tú, al final me oirás Ay, ay, que te hace wahy, que nunca me salió Ay, ay, que te hace mi azaleja ¿Qué llaman me la vamos? Gracias por ver el video.